buenas tardes rosemary tapia y el programa sociocultural siembra de lectores les da la bienvenida a este conversatorio sobre un grito desde el silencio el oscuro abismo del bullying esta novela tiene un subtítulo el título es un grito desde el silencio y el subtítulo el oscuro abismo del bullying porque yo le puse subtítulo para desde que ustedes vieran la portada supieran que era una novela de bullying porque el bullying está causando estragos muy grandes yo sólo les voy a contar cómo surge la novela doy la introducción quiero presentar a la maestra jet mari gaitán de batista que desde tercer grado viene con sus alumnos fomentando el hábito de la lectura mi reconocimiento para ella esta novela surge cuando yo voy caminando por benetton y veo un bus de colegiales y observo un ruido extraño y eran tres grandulones pegándole al más pequeño desde la acera puse orden cada uno para su puesto o encuentran a su mamá en la calle todos se colocaron en sus sillas y el niño se incorpora el más bajito de todos con los anteojos todos torcidos se los arregla y me hace así le gustó que yo lo defendí me partió el alma yo dije cómo es posible que ese niño ni se defendía dije yo tengo que escribir sobre esa novela y el título me llegó como si fueran en letras de neón un grito desde el silencio porque este niño estaba amenazado este niño estaba en silencio no acusa no denuncia y yo dije desde ese silencio esta escritora grita basta ya lo mismo tienen que hacer ustedes comprometerse a no ser espectadores silenciosos de un abuso a un compañero levántense tres o cuatro de ustedes y les dicen no le vamos a permitir que molestes que abuses que acoses a nuestro compañero ustedes ven que al final de la novela está el comité antibulling ojalá todos los colegios tuvieran un comité antibulling porque los primeros que se dan cuenta son los compañeros esos son los estudiantes conciliadores una vez más estamos reunidos en un círculo lector con la escritora rosmarita pia dos años de pandemia donde el sexto a del colegio centro educativo san jose de bernardino se ha lucido leyendo seis novelas una novela por cada trimestre donde los chicos han interactuado de manera virtual como si estuvieran en una presencialidad tan animados buscando palabras desconocidas con diferentes estrategias nosotros pues en esta oportunidad los chicos solicitaron a la maestra su servidora porque ellos van a mediar este círculo lector el día de hoy puesto que estos chicos ya terminan lo que es la etapa de la primaria para luego incursionar en la premedia y sabemos y confiamos los ante dios de que estos chicos van a llevar una buena comprensión lectora y nadie les va a echar cuento así que le damos la bienvenida a isabella como organizadora ellos tienen ya todo bien planificado estructurado evitemos los baches a continuación la maestra de memoria buenas tardes mi nombre es isabella quintero y junto a nuestro equipo los vencedores le traemos el nuevo una dinámica de un círculo el lector puedes iniciar catrín gracias a todos muy bien yo seré su moderadora del capítulo 1 les voy a decir cuál fue mi pensamiento sobre este capítulo a mí en lo personal más trae el capítulo 1 porque siento que en todas las novelas este capítulo es en donde inicia toda la trama o la trilogía en el que se cuenta el tema o el punto de vista que se quiere dar a conocer para minimizar el bullying como tal en esta novela centriando esta novela como primer punto tenemos a miguel ángel garcía el bullying en la novela lo sufría jorge que representa a las víctimas de bullying que puede ser cualquiera de ustedes por eso jamás celebren cuando molestan a un compañero cuando lo acostan cuando le pegan cuando los rodean entre varios cuando impiden que les hablen los demás compañeros porque la víctima del mañana eres tú jorge representa a toda aquella persona que ha sufrido un bullying tenemos a daniel antonio compañeros y escritora porque nadie dijo toda la verdad de lo que pasó entre jojo entre al alberto y jorge porque nadie era una chica correcta valiente una chica que no permitía esa clase de abusos ni podía ser testigo de eso por eso ya buscó a la profesora para decirle a la profesora que estaban abusando de jorge esa es la actitud correcta que ustedes deben imitar gracias el capítulo 2 en el que se va desarrollando el tema de la vida del niño acosado física psicológica y verbalmente tanto en su casa como en su escuela haciendo que éste se vaya despedazando poquito a pero logra restablecerse con un fuerte como refugio y ese refugio era su amiga nada fue muy diferente a él pero con los mismos problemas ellos hicieron su amorosa mitad de reflexión catrín una niña brillante todos los son pero el tipo de reflexión es como si fuera mucho mayor adelante cuál es la pregunta y a quién le corresponde le corresponde a la persona que gire la isabel y sabe la larga le corresponde al número el número 5 patrín ya corresponde a david ariel corresponde al número 18 johannis palacio me puede decir una pregunta hazle la pregunta a la escritora johannis porque el papá de jorge es violento con la mamá hay personas que su naturaleza es violento puede ser porque tuvo problemas en la niñez puede ser que fue abusado en la niñez hay muchas causas no obstante cuando ya tú eres un adulto tú si tienes esos no manejas bien esos estados de ira tú debes de buscar ayuda porque de lo contrario te van a dejar solo porque la esposa lo va a abandonar el hijo se va a alejar de él entonces las personas deben buscar ayuda vamos con el siguiente catrín el número 17 alexandra vamos a con otro compañero bueno recuerden que nati había perdido a su padre en un accidente el padre de nato por estar chateando con conduciendo tuvo un accidente y murió eso la afectó ella la consecuencia de eso tuvo el problema de anorexia gracias gracias a ti siguiente capítulo tania harris el capítulo 3 trata sobre la anorexia de nati su superación como el efecto el hecho de perder a alguien importante en su vida como su padre y como comenzó a mejorar con el paso del tiempo gracias a la terapia y como un insulto le venía como un halago haciendo saber que a veces hay personas lo suficientemente fuertes como para suportar algo así y el como conoció a jorge como empatizar con él y cómo ella creó su propia historia con él y su amistad se reforzó a ambos sufrir de acoso pero en diferente medida Excelente Ahora con las preguntas Yechua Camila, tu pregunta hacia la escritora Buenas tardes Mi pregunta es el estrés que tenía Nati que no comía y se le cayó el cabello ¿Eso le provocó la anorexia? No, eran síntomas de la anorexia ella se enfermó y los síntomas que le dio esa enfermedad fue no querer comer y por ende tuvo otros síntomas como las uñas fue bajando de peso se le cayó el cabello y estuvo a punto de morir Gracias Adelante Gracias a ti Eh, Yechua Mi pregunta para la escritora es ¿Para usted qué quiere decir la palabra bullying? Bullying es un término en inglés que significa acoso escolar deriva de bullying que es el significado el significado es matón se ha aceptado ese término en nuestro español la Real Academia ya lo aceptó porque define cuando una persona o un grupo de personas acosan ya sea un estudiante pero puede ser pares no es que tu papá te va a hacer bullying tiene que ser alguien de tu edad alguien de tu colegio ni la maestra porque te regaña porque te portaste mal te está haciendo bullying el bullying es la molestia como abusan de una persona pero entre pares entre iguales ese es el bullying y hay bullying social hay bullying psicológico hay bullying físico hay todo tipo de bullying en el libro yo se los explico de manera bien clara y nunca se queden callados ese es el problema que se quedan callados y entonces va adquiriendo dimensiones muy peligrosas muchas gracias seguimos con el siguiente capítulo Daniela ya le dice el siguiente capítulo bueno el siguiente capítulo trata sobre la psicóloga entrevistando a Jorge quien le había contado desde hace 6 meses que inició el bullying ella le dice que le va a hacer un cambio de look entonces de ahí ella procede a entrevistar a Miguel quien los padres se reúdan a querer y cuando la madre dice que ella sí cree que el hijo es capaz de hacerlo el padre le dice que los hijos se defienden hasta el final a lo que la madre después que el padre sale de la habitación empieza a llorar luego acepta de ahí sigue Miguel de ahí sigue Julio quien los padres tampoco se reúdan desde o sean a creer que su hijo era capaz hasta que le enseñaron las pruebas el director pensó que el último era de Alberto porque era el hueso más duro de roer entonces fue a su casa a Alberto lo recibió diciendo de que sus padres llegaban hasta altas horas de la noche el padre fue el primero en llegar y le pregunta a Alberto que qué hace él ahí que viene a molestar el director los escucha de ahí llega la madre y entonces la madre le dice de que qué hace él también ahí pues pero después al final acepta excelente adelante cuál es la pregunta que le toca hacer la pregunta es Victoria Sánchez bueno buenas tardes en escritora puede hablarnos en la próxima novela o no habrá la próxima novela la novela del otro año es la continuación de la noche no dura para siempre me la pidieron unas chicas que leyeron la novela en secundaria y me dijeron que ella quería esa continuación y yo sentí que ese final abierto necesitaba cerrarse cerrarse porque ella cancela la boda porque ella no había cerrado el círculo de dolor y si tú no cierras un círculo de dolor que te oprime no puedes rehacer tu vida gracias Jean Carlos Martínez John Martínez haz la pregunta hacia la escritora Alessandra Ortega mi pregunta es ¿por qué no cómo es posible que un niño tan pequeño piense en suicidarse estas son las consecuencias del bullying cuando se sienten acorralados y acuérdate que Jorge no solo recibía acoso en la escuela sino llegaba a su casa y si su padre lo veía marcado lo golpeaba por gallina y cobarde y el niño le explicaba me atacaron entre varios no pude defenderme y aún así el papá lo golpeaba entonces imagínate esa vida en la escuela acosado y golpeado por sus compañeros en la casa que debiera ser un refugio de comprensión acosado por el padre y no lo defendía la madre al final es que la madre reacciona y viene a defenderlo entonces ese niño se sentía que no tenía salida pero él no lo hacía porque él amaba muchísimo a su madre y no quería que su madre sufriera prefería él seguir sufriendo esa es la esa es la respuesta gracias muy buenos días soy Luis soy moderador del capítulo 5 en este capítulo 5 se nos narra se nos narra la historia del papá de Alberto el cual se casó con Alessandra que era hija de un importante empresario pero su padre no estaba de acuerdo en su casamiento en su casamiento entonces después de varios años y luchas se lograron casar con una pequeña boda cuando el padre murió la mayoría de la acción de la empresa se transfirió a Alexandra a lo cual al ver al padre Alberto le dijo a Alexandra que le transfiera esa herencia a él porque él sería cargo de la empresa a lo cual ella aceptó pero luego de mucho tiempo Alberto se cansó de ella y pues fue y se empezó a salir con una joven de la empresa ella se dio de cuenta pero tampoco le puso mucha importancia entonces él le quería robar también las acciones de su tía y de sus demás familiares ella no aceptó también en este capítulo se nos narra cómo ocurre el racismo y la convertición de Jorge quien se hizo un cambio de look pero aún así le siguen haciendo bullying también a Calet el nuevo estudiante le estaban haciendo racismo le decían que era un terrorista vamos a empezar con las preguntas Isabela Quintero Carly Barra Carly Barra adelante con su pregunta ¿Cómo obtuvo la idea de que Alberto fuera un hombre ambicioso? yo tenía que formar el personaje recuerden que los personajes se construyen con características ¿cómo sería un hombre que es capaz de golpear a su propio hijo maltratar a su esposa serle infiel fui poniéndole los atributos que justificaran su conducta entonces ese es un trabajo cuando uno está configurando los personajes tú tienes que poner al personaje a actuar de acuerdo a las características morales que tienen a sus antivalores porque aquí no había valores sino antivalores y por esa razón es que yo lo pongo a actuar de determinada manera gracias adelante con la siguiente pregunta mi pregunta es ¿qué usted opina sobre que los padres de Alberto lo dejan hacer lo que él quiera? esa es una manera de no ponerle disciplina cuando un padre te permite hacer lo que tú quieras es que ese padre ni te quiere ni le interesa tu futuro porque te vas ir formando de una manera irresponsable sin límites sin responsabilidades y qué vas a hacer en la vida un fracasado entonces el padre que pone reglas claras que le dice al hijo tú tienes que portarte de esta y esta y esta manera es el padre que te quiere es el padre que quiere que tú seas un hombre o mujer de bien quiere que en la vida triunfes y que sea feliz adelante gracias le damos continuación a nuestro compañero Gustavo de Miojil con el capítulo número 6 muchas gracias Luchén buenas tardes respetada escritora Rosmari Tapia querida maestra Yetmari Gaitán de Batista yo soy moderador del capítulo 6 todo empezó cuando Julia Jiménez tenía una hija llamada Rosario a su hija le hicieron bullying durante tres años le decían ser desnuda el grupo que las acosaba se llamaba las magníficas a Rosario la grabaron y la subieron a todas las redes sociales Julia tuvo una gran experiencia en el bullying por el problema de Rosario Julia y Felipe se separaron luego Rosario viajó a otro país se matriculó en la universidad CASE en Buenos Aires por favor compañera Isabela Quintero empezamos con las preguntas excelente fue Daniel David Daniel David por favor buenas tardes primero que vamos a escuchar a Rosario Tapia maestra compañera maestra Gemari Gaitán y compañero de la escuela de San José Bernardino y mi pregunta para el capítulo 6 es ¿cree usted que hoy en día las escuelas públicas cuentan con algún protocolo para los acosos de bullying? yo creo que hay cierto inicio recuerden que en las escuelas públicas está el gabinete psicopedagógico y casi todas las escuelas tienen un representante cuando hay un caso de bullying que el maestro y el director se les escapa porque hay estudiantes demasiado indisciplinados o tienen una gavilla numerosa pasa al gabinete psicopedagógico y ellos toman acción no crean que eso se va a quedar impune toda la información que yo saqué técnica para la novela que ustedes no la notan porque la mezclo con el argumento la tomé de unos boletines y de unos unos pequeños ensayos que tiene el gabinete psicopedagógico para orientar a los educadores cuando se les presentan los casos de bullying gracias por favor Isabel Yanely por favor la pregunta a la escritora buenos días compañeros y escritora mi pregunta es usted cree que el caso de Rosario inspiró a Julia para que apoyara a Jorge si eso fue como un entrenamiento que ella recibió ella sufrió en carne propia el ciberbullying que es el acoso el bullying que se hace a través de las redes sociales que es muy común antes el bullying estaba solo limitado al patio escolar ahora con las redes sociales no tiene fronteras y es mucho más peligroso tengan mucho cuidado que publican y que grabaciones permiten que les hagan pueden ser un arma que usen en contra de ustedes así que eso la entrenó a ella para enfrentar de manera acertada el caso de bullying de Jorge seguimos con el siguiente adelante Janel Torres con el capítulo número 7 buenos días Romario y a todos mis moderadores y compañeros yo soy el moderador del capítulo 7 y en el capítulo 7 lo que pasa es que Ulises es el director del colegio que en ese capítulo él perdió a su esposa y él dijo que ella no se iba como que a enamorar más pero este se estaba enamorando de este la mamá de Nati que este que ella es una mujer que era esbelta delgada de largos cabellos negros y ojos verdes almendrados la mujer se llamaba María Eugenia un día María Eugenia invitó a Ulises Solís que era el director este a su casa a cenar y él le dijo que sí que estaría puntual ahí llegó cinco minutos antes y pasando el tiempo este Nati puso una canción y la mujer María Eugenia comenzó a guardarse los ojos y Ulises Ulises cambió la música y este comenzaron a bailar después este Nati se fue a su cuarto se despedió y se fue para su recámara y después cuando bajó este y pasó por que iba a la cocina y pasó por la sala vio a Ulises Solís y a su madre besándose y ella ya dijo que este ella no estaba tan celosa este Isabela con las preguntas de los compañeros no pero antes quiero hacer una acotación la canción que puso Nati fue historia de un amor y por eso la mamá comenzó a llorar cuando el director vio ese golpe de Nati se levantó inmediatamente y puso otra canción el día que me quieras y Nati le dijo buena esa a Nati le gustó la forma como el director contesta a su ataque porque en un principio ella estaba celosa pero ya después lo fue aceptando fue aceptando que su madre rehaciera su vida y más con un buen hombre como el director adelante vamos a seguir con las con las preguntas Daniel Daniel Antoine ¿por qué cree que Nati tuvo esa conducta extraña cuando supo que Ulises era la pareja de su mamá? les voy a explicar algo cuando muere el padre o la madre los niños quisieran que sus padres nunca más se casaran pero cuando una pareja es joven no tiene por qué condenarse a la soledad porque los hijos crecen se va y va a quedar sola irremediablemente o solo eso lo comprendió Nati en la porque no fue no fue desde la primera visita que ellos entablaron una relación amorosa sino se fueron conociendo como amigos él iba a visitarla todas las tardes y ahí Nati también aprende a querer a Ulises gracias gracias Ashley Sanabria compañero maestra y escritora mi pregunta es ¿qué hizo Ulises por el colegio cuando fue director? pasa que él venía de un colegio privado con cierta estructura con mucho presupuesto pero cuando él llega a un colegio público él se las ingenia para hacer una gestión como él hacía en el colegio privado y entonces se destaca acuérdense que él pierde el trabajo porque el suegro tenía mucha influencia en el colegio que él trabajaba ya él lo despide pero él califica para el ministerio de educación porque allá es por concurso y él gana la dirección de ese colegio y entonces a pesar de los recursos limitados él hace una excelente gestión la disciplina la regla o sea gestiona muy bien como director el colegio ese adelante seguimos con el capítulo 8 me corresponde a mí Isabela Quintera soy la moderadora lo que pasa en el capítulo 8 es que secuestran a Alberto y a Jorge para que el padre de Alberto le dé unos papeles a los maleantes a los maleantes mientras pasa eso Jorge se dio cuenta que Alberto no era el mismo niño que ya había cambiado que ya no era el niño malo que siempre lo molestaba que ahora era un niño bueno también en ese capítulo podemos ver que Norma la mamá de Jorge se cansa de su marido y le dice que los deje en paz a ella y a Jorge o si no le decía a su papá que tenía uno de los mejores de abogados de la ciudad ya que el papá de Jorge sabía que capaz que no iba a ganar esa guerra se fue de la casa y dejó feliz a Jorge y a Norma y Norma le dijo que le iba a cumplir todas las promesas que le había dicho a Jorge ahora sigamos con las preguntas yo maravila porque el papá de Jorge trataba su mujer mal y era una mujer preparada y con un título universitario no se trata de que tenga un título universitario no tengo un título universitario todos nos merecemos ser tratados bien con dignidad con respeto con amor él tenía un temperamento violento no manejaba los estados de ira era un energúmeno y cuando se disgustaba maltrataba tanto a la esposa la ofendía como a su hijo hay personas hay personas que son así puede que en la niñez en la adolescencia le pasó algo pero si eres de esa manera y no te controlas debes buscar ayuda si no tu destino es la soledad adelante siguiente pregunta Janine Flores buenas tardes mi pregunta es ¿cuál fue el propósito de crear a Jorge en la novela? recuérdate que Jorge es el personaje principal sin Jorge la trama no es posible cuando tú tienes bien claro el tema debes crear el narrador el que va a contar la historia y los personajes así es que Jorge es el personaje imprescindible porque es la víctima del bullying adelante muchas gracias ahora le damos permiso al siguiente capítulo que le corresponde a J.C. Brown buenas tardes respetados compañeros maestra y escritora Rosmarita para mí es un placer estar aquí y ser la moderadora del capítulo 9 el capítulo 9 empieza cuando más escuelas secundarias reportan casos de acoso y violencia escolar sin embargo en los planteles estaban informando sobre estos casos y un grupo de psicólogos de la universidad de la universidad de Santa María la antigua se unió a estos comités para poner un alto al bullying estas personas se daban cuenta cuáles niños sufrían acoso escolar por señales que transmitían las víctimas como tartamudeo y falta de concentración en clases en los talleres que le hacían a los estudiantes hacían énfasis sobre la empatía y la resiliencia los colegios con el fin de parar el bullying hicieron un lema que es es tiempo de hacer un alto después de la recuperación de Calet todos los estudiantes se dieron un abrazo y cuando el director los vio preguntó a los estudiantes si se podía unir al abrazo y todos le dijeron jacy quiero felicitarte se ve que tú eres lectora tienes una expresión fluida razonas muy bien reflexionas también de manera muy adecuada todos tus compañeros también lo han hecho bien pero te destacas adelante Miguel Álvarez ¿me llamaron? sí mi pregunta es ¿usted cree que los adultos deben enseñarle a su hijo el respeto a los demás no importando su apariencia? sí el respeto es para todos y en la casa es donde te enseñan esos valores el valor de respetar todos somos diferentes tenemos igualdad en otro sentido en el plano espiritual pero físicamente somos diferentes y nadie absolutamente nadie tiene por qué molestar un compañero porque sea diferente para nada no es ni bonito ni feo es diferente a veces ustedes dicen yo soy feo y yo los encuentro bellísimos entonces eso es cuestión de opinión y nunca permita que nadie los haga sentir de menos no lo permitan exijan el respeto pero para exigir respeto tú tienes que respetar y eso lo deben enseñar los padres desde la casa desde la convivencia en el hogar gracias Miguel Álvarez mi pregunta es usted cómo cooperaría en un comité contra la violencia bueno yo lo primero que haría es enseñarle a las víctimas a que protesten basta ya no te voy a permitir un abuso más lo primero que tienen que hacer es buscar un adulto porque acuérdense que los malos se engavillan los buenos tienen que unirse para proteger al más débil acérquense o ustedes identifican cuáles son los estudiantes que los pueden defender acérquense al maestro acérquense al director no permitan el bullying no lo permitan bajo ninguna circunstancia miren casi siempre esos malucos son flojos los malos casi nunca son valientes por eso se unen se engavillan para molestar al más débil y también le hacen bullying a los alumnos destacados a los que tienen una inteligencia superior le dicen ratón de biblioteca le dicen sabio gediondo yo me acuerdo pero yo no permití nunca que me hicieran bullying yo era delgadita chiquita pero yo practicaba boxeo con mi hermano Juan Carlos Tapia todas las noches y sabían que no podían acercarse a mi no es que les digo que devuelvan el golpe pero que ellos sepan que ustedes se saben defender independientemente de todo y si los malos se engavillan los buenos tienen que hacer un grupo y decirle a la maestra está pasando eso y las víctimas también necesitan ayuda porque casi siempre esos estudiantes que están haciendo bullying fueron víctimas de bullying o de violencia doméstica en su casa así que también hay que ayudarlos miren como Jorge ayuda a Alberto y a Alberto cambia para merecer la amistad de ese chico maravilloso que fue capaz de perdonarlo a pesar de que él se pasó meses de meses acosándolo y arriesgar hasta su vida para defenderlo ahí está la lección de amor y perdón adelante aquí tenemos un invitado señor amado Boutet él quiere darles unas palabras porque él los ha seguido en varios conversatorios muy buenas tardes a todos primero que todo quiero felicitarlos felicitarlos por esa esta elaboración tan excelente análisis presentación organización que tienen ustedes como estudiantes es magnífico igualmente como siempre felicitar a nuestra querida escritora Rosemary por esta acción que está haciendo que es lo más importante yo quería decirle unas breves palabras hacia ustedes para que tengan y puedan siempre pensar en ella ahora durante su vacación ustedes tienen una oportunidad en sus manos tan grande que yo hubiera querido tenerla cuando fui joven y fui estudiante soy un lector amante a la lectura porque tuve la oportunidad de tener una madre que siempre me lo inculcó me proveyó de libros enciclopedias me leía cuando estaba niño y eso fue algo importante para yo poderlo hacer pero no teníamos ninguna de estas estructuras que tienen ustedes ustedes saben lo que es poder conversar con el escritor wow eso es algo que no se veía jamás antes era difícil y siempre nosotros admirábamos y teníamos como estar con una superestrella de rock y poderle hablar y explicarle y vivir ese libro que hemos leído entonces yo quiero hacerles a ustedes unas recomendaciones pequeñas que yo también pasé lo más importante en ustedes que son lectores es que cuando tomen un libro vivan ese libro ustedes traten como si fuera una película en la cual ustedes ven el personaje y es mejor que una película ¿saben por qué? porque en una película ya le ponen a ustedes la cara a todo acá un libro ustedes se la imaginan ustedes juegan con su imaginación ustedes tienen la oportunidad de que nuestra querida escritora nos tiene una cantidad de libros de 27 libros para leer y ella tiene un don especial para que todos podamos siempre vivir ese personaje porque ella nos da una explicación tan vívida de esos personajes que nosotros podemos imaginar su cara el cabello el porte entonces ustedes tienen que vivir a veces en la escuela nos mandan a leer un libro y no lo leemos porque nos están obligando no traten de vivir ese libro de entrar en esa película vívanla disfrútenla aprovechen esta oportunidad tan grande que tienen y son 6 libros que escuché que le dieron durante este año y ella tiene 27 libros o sea que tenemos para varios años más seguir seguir con este este taller que tienen ustedes en estas vacaciones mi recomendación final es que en estas vacaciones tomen un libro de esos tan maravillosos que tenemos y que nos de la escritora leanlo como si fuera esa novela en las noches paren como esos capítulos que vemos esos programas o series que nos gustan ustedes lean ese capítulo vívanlo tomen y saquen 10 palabras no como una tarea sino 10 palabras de las cuales yo no entiendo mucho las veo medias difíciles y que se hablan bastante ustedes tomen esas palabras busquen el significado es algo para ustedes y traten de utilizarla todos los días durante una semana y ustedes verán que al final de 15 días esas palabras ya forman parte de su léxico ya es parte de ustedes y cada vez que tomen un libro va a ser algo algo maravilloso o sea ámenlo vívalo y le doy las felicitaciones que tengan unas excelentes vacaciones disfrútenla lean un libro con amor con tesón que eso es lo más importante ustedes son lectores yo estoy maravillado de ver lo que ustedes han hecho aquí ahorita mismo en esta presentación y de verdad de verdad es una oportunidad que no se presentan a diario ustedes son bendecidos de tener esa oportunidad de poder conversar con el escritor y que él me explique como ha hecho lo que cada paso wow eso es increíble así que tenga un excelente vacaciones y espero verlos y espero verlos a todos ustedes el próximo año participando y que sea más grande la próxima vez muchas gracias Rose un abrazo desde acá de Boquete y maravillado con esto maravillado totalmente los felicito gracias 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 amado amado y yuli son promotores de la cultura y han incursionado en siembra de lectores y son personas bien valiosas para nuestra promoción también de lecturas en niños jóvenes y adultos adelante con el programa era para ver si nuestros compañeros Jorge Martínez Reggie Vega y Joel González querían hacerle unas preguntas a la escritora como no que nadie se quede sin preguntar esa pregunta va a ser una que yo detenía anteriormente o tiene que ser de los 9 capítulos que se pidieron de cualquier pregunta de cualquier capítulo de la novela yo tenía una pregunta cuál ha sido tu libro menos exitoso el más exitoso el que menos le costó y el que más le costó hacer bueno el libro más exitoso Roberto por el buen camino el que más me costó hacer la raíz de Loguera y mi novela favorita Vida de Compromiso gracias la vida adelante 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 ahora la pregunta mi amor la pregunta del capítulo 9 el semáforo parental en cual mención en el capítulo 9 se ha llegado a implementar en alguna de las escuelas sí en las escuelas se ha implementado el comité anti-bullying con dos estudiantes conciliadores hay colegios que tienen psicólogas la psicóloga un representante del área administrativa inclusive uno de los padres de familia así que yo espero que más colegios se vayan sumando adelante el joven que haga la pregunta el joven que sale en pantalla si que no hayan preguntado amores para darle oportunidad a los que faltan joel martínez y joel gonzález y jorge martínez bueno si quieren preguntar que hagan la pregunta los demás le hagan la pregunta para los conversatorios ya los que no joel gonzález ajá adelante joel como usted puede pudiera erradicar el bullying en las escuelas bueno a través de la lectura de un grito desde el silencio vamos construyendo todos los elementos para enfrentar el flagelo del bullying tú no puedes atacar algo que no conoces cuando ya tú lees el libro y te das cuenta que hasta decirle una grosería o a tu compañera molestarla por el peinado eso es bullying ya tú tienes el conocimiento qué significa hacerle bullying a un compañero y lo más seguro es que tú dices esta conducta no es adecuada y la vas a eliminar y si han hecho algo parecido pidan disculpas y enmienden su comportamiento adelante la próxima pregunta de Aní Flores ajá dígame a las personas que sufren maltrato y acoso Dios le envía una isla de felicidad donde refugiarse qué nos da entender estas palabras que salen en la noche esa es una metáfora mi amor Jorge sufría mucho sin embargo Dios le mandó a Nati que lo hacía reír acuérdate que Nati decía que estaba feo pero que ella lo quería lo abrazó cuando él llegó con el pelo todo cortado y ese ese compartir con esa niña amorosa era su isla de felicidad adelante la próxima pregunta gracias ¿cuál de los nueve capítulos le gustó de la novela? yo creo que lo más impactante no lo que más me gustó lo más impactante es el inicio ¿por qué? porque el escritor debe atrapar al lector así en el inicio agarrarlo y no soltarlo sin embargo la parte más bonita de la novela es cuando Adalberto corrige y dice que quiere ser un buen niño para merecer la amistad de Jorge esa es una parte bella de la novela él corrige y dice que quiere merecer la amistad de Jorge adelante gracias la palabra es despedida niña bella vida de compromiso Roberto por el buen camino 20 años después de Roberto por el buen camino travesías mágicas un grito desde el silencio el oscuro abismo del buño fueron solo algunas de las obras que los estudiantes de la escuela San José de Bernardino logramos leer de manera virtual parece que ha pasado mucho tiempo es cierto pero también parece demasiado rápido ayer empezamos a leer nuestras primeras novelas y fueron más de 6 novelas dejando grandes huellas en nuestras vidas es necesario ser valiente para poder decir adiós la angustia supera nuestros corazones pero el futuro siempre nos recompensará con nuestras aventuras y lindas personas como usted querida escritora no importa lo muchos kilómetros que nos separen el amor y el cariño que nos unen jamás desaparecerán un adiós puede parecer para siempre pero en nuestros corazones siempre existirá Rosemary Tapia como nuestra escritora favorita saludo un fuerte abrazo muchas gracias hay que bellas palabras pero te voy a decir algo Gustavito no es un adiós es un hasta luego y yo estoy segura que cuando ustedes estén en escuelas secundarias van a motivar a las profesoras para que sigan teniendo encuentro además recuerden que aunque las profesoras no asignen mis libros yo voy a estar a partir de marzo el primer sábado de cada mes atendiendo a mis fieles lectores que me acompañaron en todos los conversatorios como son mis queridos niños mis queridos estudiantes del centro educativo San José de Bernardino los quiero mucho no se preocupe escritora que usted siempre está en mi corazón muchas gracias como no mi amor gracias ya la maestra Yesmari seguiremos trabajando ella en primaria sus alumnos seguirán dando frutos en secundaria y ellos ya pueden promover la lectura porque han hecho un círculo de lectura espectacular así es que felicitaciones para la maestra Yesmari bueno le doy el pase a mi querida maestra Yesmari Gaitán de Batista Mientras más leas más más cosas sabrás mientras más sepas más lejos llegarás palabras inspiradoras para que ustedes continúen esta semilla que se ha sembrado en ustedes la plantita se pone la semilla da el tallo sus hojas y sus frutos es lo que nosotros hemos tratado de hacer con ustedes y sabemos que lo van a lograr porque muchos ya están inyectados de esa lectura disfrutarla vivirla viajar a diferentes tiempos a diferentes épocas eso lo han hecho ustedes y quiero felicitarlo aquí y darle también muchísimas gracias a nuestra escritora favorita que ha marcado en ustedes un camino de muchos logros porque lo que uno siembra es lo que uno cosecha así que muchas gracias esto no es un adiós es un hasta luego a continuar y no solamente en la vida escolar sino también en familia a inculcar al más pequeño a lo que es el hábito de la lectura que sea un vicio que sea un vicio leer así que felicidades a todos muchas gracias y buenas tardes encantada voy a editar el video se los voy a mandar y hasta siempre así que